Nicaragua sostuvo una videoconferencia con especialistas internacionales en el tema de televisión educativa para compartir las experiencias de esta iniciativa que se implementa en el país desde hace prácticamente una década, tras el relanzamiento del canal estatal de Nicaragua, Canal 6. La producción audiovisual educativa, contenidos educativos desarrollados desde todas las tecnologías, desde todas las plataformas. Segundo, la formación para la producción de televisión educativa hemos desarrollado distintas iniciativas de formación con maestros, estudiantes, productores nacionales, creadores audiovisuales precisamente para que estos contenidos educativos que desarrollamos tengan mayor calidad, que sean atractivos. El intercambio y la colaboración han sido un eje muy importante. Nicaragua mantiene este tipo de alianzas con al menos 20 países. Y también en Iberoamérica, con países como España, con China, Taiwán, también tenemos algunos intercambios y colaboración. Y queremos agradecer también a los amigos de México que están precisamente en esta videoconferencia con quienes tenemos ya muchos años de trabajo. En Nicaragua se trabaja en la distribución de los contenidos educativos. En el nuevo contexto, también se trabaja en cómo reforzar el acompañamiento en la educación presencial. Mantenemos una modalidad presencial en algunos espacios, en algunos espacios no presencial, en otros de seguimiento y acompañamiento. Por lo tanto, hemos combinado, por así decirlo, distintas modalidades de atención. Lo importante ha sido, sí, que nuestra política de trabajo es acompañamiento en todo momento y en todas circunstancias a nuestras familias nicaragüenses para que la educación no se detenga. Con imágenes de Eduardo Sandoval para Crónica TN8 y Liana Vásquez.